Saludos, saludos mis amigos, ¿qué tal? En este nuevo video le vamos a mostrar cómo usted compartir la pantalla de su dispositivo Tecno, su celular Tecno, ¿verdad? Con el televisor Smart TV. En este momento estamos utilizando el Tecno Span 10 Pro, ¿verdad? Y por acá tenemos un televisor Nikkei, ¿verdad? Entonces vamos a mostrarle paso por paso cómo hacerlo, ¿verdad? Porque hay unas opciones que a veces nos confunden. Pues vamos a ir primero a la parte de los ajustes de nuestro televisor. Algo que vas a variar dependiendo el modelo y la marca de su televisor, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la parte de los ajustes. En este caso, en este televisor, vamos a ir donde dice llaves inteligentes, ¿verdad? Acá arriba, como ustedes pueden ver. Entonces aquí vamos a buscar la parte donde dice pantalla inalámbrica, acá donde estamos, ¿verdad? Tocamos acá y ya aquí el televisor está esperando que toquemos para iniciar pantallas inalámbricas. En esta partecita amarilla, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Entonces acá, pues vamos a tocar en el dispositivo, en el celular. Pues aquí en nuestro dispositivo, en el celular, nosotros vamos a tocar acá arriba en la parte de la barra de estado. Vamos a bajar para que nos haga este menú que tenemos aquí. Y aquí tocamos una vez más para abajo si no nos sale la opción aquí arriba. Entonces por acá nosotros vamos a buscar, entonces por acá nosotros vamos a buscar donde dice enviar pantalla. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a tocar en esta opción, ¿verdad? Y aquí como ustedes pueden ver, dice enviar pantalla a dispositivo. Tocamos en la parte de los ajustes, ¿verdad? Y aquí no nos permite porque nosotros tenemos que activar la parte de ubicación. Aquí nos dice no dispositivo porque la ubicación está desactivada. Ahora, activar la ubicación, lo podríamos haber hecho desde principios, ¿verdad? En la parte de donde estábamos, en el menú, ¿verdad? Tocar y activar la ubicación, pero lo hice de esta forma para que ustedes vean que debemos hacerlo. Pero desde aquí mismo lo podemos hacer. ¿De qué forma? Tocamos en esta parte, nos envía a esta opción más, ¿verdad? Estas opciones que tenemos acá. Y aquí lo que tenemos que hacer es activar esta opción que tenemos acá. Donde dice ubicación. Nos vas a presentar esta parte del menú de permisos de ubicación. Y eso, ¿verdad? Ya esto realmente no es necesario porque ya activamos la ubicación. Volvamos hacia atrás. Entonces, ahora vamos a tocar donde dice iniciar pantalla en nuestro televisor. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a esperar que el televisor, pues ya aquí apareció. Normalmente, como ustedes pueden ver, estaba apagado. Ya se ha encendido la letra, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tocar en esta parte. Vamos a esperar a ver que conecte con el televisor. Allá está conectando en el televisor, como ustedes pueden ver. Y ya aquí estamos compartiendo la pantalla de su dispositivo Tecnos con el televisor. Sencillamente, pues de esta forma, mi gente. Podemos compartir la pantalla de nuestro dispositivo con el televisor. Ya si usted quiere poner pantalla completa del lado, como usted quiera. Reproducir una película en cualquier aplicación, lo que usted quiera. Pues, mi gente, hasta aquí ha sido este video. Si le ha gustado el video, pues le pedimos de favor que se suscriban. Dejen en los comentarios si hay algo más en lo que podemos ayudarles relacionado con este video. Pues, hasta el próximo video.